El famoso productor de cine mexicano Alfonso Cuarón se llevó a casa el premio por mejor director de la edición 2019 de los Oscar, pues gracias a su increíble trabajo con su cinta Roma, logró conquistar a todo el público y críticos del mundo cinematográfico. Con este premio Alfonso Cuarón suma tres estatuillas con la película, ya que momentos atrás ganó las categorías de mejor fotografía y mejor película de habla extranjera. El filme está inspirado en la propia infancia de Cuarón y trata de pintar un retrato realista y emotivo de los conflictos domésticos y sociales durante la agitación política de la década de los 70, una forma de expresar el cariño por las personas que formaron parte de la infancia del director. El director mexicano es considerado como uno de los cineastas del país más importantes de su generación y esta noche logró conquistar su máxima hazaña al conseguir su segundo Oscar a mejor director, pues en 2013 se llevó a casa el reconocimiento por la cinta Gravity, convirtiéndose así en el primer director latinoamericano en conseguirlo. La filmografía del cineasta mexicano supera ya la quincena de largometrajes. Con Roma, una película de arte y ensayo, rodado en blanco y negro y en español, ha cosechado multitud de reconocimientos y premios en Europa y también en, que culminaron con esta increíble noche. Hay que recordar que incluso la revista Time lo ha escogido entre las 100 figuras más destacadas de la vida pública mundial, situándolo en la séptima posición de la categoría pioneros y uno de los cinco latinoamericanos más influyentes. Con información de Vanguardia y la neta noticias. Fotos, Instagram, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!